Y también estamos siguiendo una amenaza de bomba que hizo cerrar la tienda Winkle en Chico durante la noche. Un empleado con el que hablamos nos mostró la nota que encontraron en el puesto de baño para los hombres. Aquí está la nota. Dice que había un dispositivo explosivo en la tienda esta mañana listo para detonar por la tarde. La policía ha buscado en el interior y dice que no hay ninguna amenaza y si encuentran pruebas de una amenaza creíble que emitirán alertas a través de los medios de comunicación y el sistema de código rojo. La tienda reabrió esta mañana con todo y todo está seguro a las 6 de esta mañana.